hola estamos aquí en otro vídeo más en este vídeo les voy a mostrar cómo pueden regular la velocidad de un motor pequeño como éste de 5 voltios mediante un potenciómetro y un transistor npn puede ser un transistor npn de esta presentación pequeñito que sería el 2n 2222 a o lo podemos hacer con uno en esta presentación y podemos utilizar cualquier transistor npn en este caso yo voy a utilizar este que es más grande y para que se vea mejor las tomas y voy a utilizar un tip 31 vamos a utilizar una fuente de 5 volts yo voy a utilizar un cable usb con los cables negro y rojo que son el positivo y el negativo y vamos a utilizar unos cuantos cables estos cables vienen en los mouse ya descontinuados de ahí los tomo yo para hacer los experimentos y las conexiones de los mismos vamos a ir directamente a enseñarles el pequeño diagrama les voy a dejar una una foto es muy sencillo y nos vamos rápidamente a hacer las conexiones yo monté el motorcito aquí en esta base para poder mostrarles cómo vamos a conectarlo ya tenemos montadas las piezas esta es la vista frontal motor transistor y potenciómetro por la vista trasera aquí tenemos el potenciómetro el transistor ya con sus pines base colector y emisor el motor y el cable usb con el positivo y el negativo para la fuente de 5 volts vamos a hacer las conexiones mediante el diagrama a continuación bueno ya tenemos pre estañadas las terminales vamos a utilizar un cablecito color verde para la base así que tenemos que la base del transistor es esta y vamos a conectarla al centro del potenciómetro vamos con el colector el colector va a 5 volts junto con un extremo de el potenciómetro así que vamos a conectar el voltaje que es 5 voltios al colector del transistor que es la parte del centro y con otro cablecito en color rojo lo estamos poniendo nos vamos a ir a un extremo de el potenciómetro ahí está y ahora nos vamos con el negativo que va hacia el motor vamos a tomar un cablecito color negro va el emisor del transistor que es este va a un lado del motor lo vamos a poner al rojo y el otro lado que va al negativo también va a ser el otro lado del potenciómetro así que ese también vamos a conectarlo es emisor el otro lado del motor con esto tenemos ya casi terminado y el otro lado del motor va a tierra que es este extremo vamos a conectarlo a tierra ya tenemos hecha nuestra conexión vamos a revisar tenemos que el emisor va a una parte del motor que va a tierra y a un extremo del potenciómetro el centro a la base y el colector vamos al otro lado del potenciómetro y a B más vamos a hacer la prueba conectando los 5 voltios ya tenemos terminados ya tenemos terminado el circuito vamos a conectar la terminal USB a este cargador de celulares está apagado encendido y vamos a ver cómo va a girar el motor de acuerdo al potenciómetro hacia la izquierda va a dar la máxima velocidad y hacia la derecha la mínima la mínima hasta que se detiene mediante la base del transistor se abrirá la compuerta de acuerdo al potenciómetro entre emisor y colector dejando pasar el voltaje hacia el motor y con este potenciómetro podremos regular la velocidad y bueno eso es todo en este vídeo y nos vemos en la próxima muchas gracias por su atención hasta luego hasta luego y 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